¡Suscríbete al canal! No sé cómo decirme, contarle la verdad Si sabe qué pasó, se irá de aquí, quizás no volverá Se esconde, me rechaza y yo no sé por qué No quiere ser el rey que debe ser, el rey que veo en él Tiene un nuevo amor en mí, la noche trae paz Tiene un nuevo amor en mí, la noche trae paz Y la noche trae paz Y la noche trae paz El amor se encuentra, es nuestro lugar Si siente el vivo amor, si lo siente en mí, viviré por el tiempo que perdí. Siempre junto a ti.